Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de noticiero central edición Tacna de canal Telesur. Hoy jueves 22 de septiembre comenzamos con la información en el ámbito regional. Más de 500 candidatos políticos, lo que representa un 37% del total, no han presentado una declaración jurada para transparentar sus vínculos familiares, laborales y empresariales. Primera vez en la historia de la República que los candidatos que por primera vez se presentan, mediante esta ley 3127, tenían que presentar sus declaraciones juradas de intereses. Es así que se hizo un cronograma inicialmente el cual concluyó el 2 de septiembre para aquellos candidatos que podían presentar su declaración jurada por vía virtual. Y para aquellos que deberían presentar, o los que no habían decidido en presentar en ese plazo, podían hacerlo hasta el día 19 de septiembre. Entonces, el día de ayer ya venció ese plazo. El referente a lo que nosotros tenemos ya está colgado en el sistema, es que a la fecha en Tacna han presentado el 63% de candidatos. O sea, es de un total de un universo de 1.401 candidatos habilitados. Han presentado 63% que viene a ser 890 candidatos que han presentado la declaración jurada de intereses. Y esto es, digamos, también por porcentaje que hemos sacado de las cuatro provincias, ¿no? En el caso de Catarabe han presentado el 82%, han cumplido en Tarata el 67%, en Jorge Basatre el 74% y en la provincia de Tacna el 61% del cual abarca todos los distintos. Claro, si restamos de los mil, el porcentaje tenemos el 37% que no han presentado su declaración jurada. Mire, la sanción que se da bien es la sanción moral, ¿no? Es obligatorio que, digamos, los candidatos, los que han presentado es para efectos de, uno, que para merecer la confianza de la población es transparentar, ¿no? Este, mediante sus declaraciones juradas para que indiquen sus vínculos familiares, empresariales, laborales y societarios, ¿no? Para que los ciudadanos puedan, este, identificar su candidato de su preferencia y puedan valorar si lo revelado, este, lo convence y esto es antes de votar. Para saber, digamos, este, para transparentar, porque como ciudadanos todos tenemos que saber, puede, saber elegir por quién estamos votando para ver si es que es un candidato que ha transparentado, este, eh, todas estas declaraciones juradas, eh, por ejemplo, en referente a lo que es la parte societaria, empresarial, y así mismo. Tres listas que postulan al gobierno regional de TACNA han sido declaradas aptas por el Jurado Nacional de Elecciones para participar en la, en el próximo proceso electoral del 2 de octubre. A esta altura del proceso electoral ya contamos con las inscripciones de las organizaciones políticas que han presentado listas. Estamos en la fase final, porque como sabemos, el día 2 de octubre próximo es el día de las elecciones. Ahí van a tener la oportunidad, la población, de poder elegir a las autoridades que van a gobernar durante el siguiente periodo. Así que hemos entrado, diríamos, en la fase final de todo este proceso electoral que tiene a su cargo, en el caso de TACNA, el Jurado Electoral Especial de TACNA, y a nivel nacional, el Jurado Nacional de Elecciones. A nivel de organizaciones que participan al gobierno regional de TACNA, tenemos en total 15 listas que se han presentado, de ellas 13 se encuentran inscritas y dos de ellas han sido declaradas sin procedentes. De las que se encuentran inscritas, tenemos Alianza para el Progreso, Avanza País, Banderas TACNA, Frente Esperanza por TACNA, Igualdad Nacional Cristiana Autónoma Inca, Movimiento Independiente Regional Fuerza TACNA, Movimiento Cívico Peruano, Partido Democrático, Somos Perú, Partido Frente de la Esperanza 2021, Partido Político Nacional Perú Libre, Podemos Perú, Renovación Popular y siempre TACNA. Eso es en cuanto al gobierno regional. Y en cuanto a la provincia de TACNA, tenemos 16 listas que se presentaron, de ellas 13 han sido inscritas y 3 han sido declaradas sin procedentes. En la provincia de Candarabe son 7 listas presentadas, 6 de ellas inscritas, 1 improcedente. Para Jorge Basares fueron 8 listas presentadas, 7 lograron su inscripción, 1 ha sido declarada improcedente. En la provincia de Tarata, en las 7 listas presentadas, las 7 consiguieron su inscripción. Están haciendo lógicamente su trabajo de campaña, de propaganda electoral. Esperemos que la ciudadanía elija, como decimos siempre, al mejor, al mejor para la población. Que se denomina situación jurídica del candidato. Es una forma de exclusión que está prevista y que puede darse hasta el día primero de octubre, un día antes de la elección. Esta situación jurídica del candidato, os decía, es una forma de exclusión independiente a las tachas y exclusiones que ya se dieron en su momento y que percluyeron, vencieron. Pero esta de acá sí es posible que se dé. ¿Un ejemplo? Puede ser de una sentencia condenatoria vigente que algún candidato tenga. Y que no lo haya declarado. No lo haya declarado y que tomemos conocimiento, incluso porque nosotros oficiamos ya al Poder Judicial para que informen. De manera que si tomáramos conocimiento o por denuncia de alguien, se hace el trámite respectivo. Claro que está, porque hay que correr traslado. El jurado electoral especial indicó que las listas de candidatos que habrían sido excluidas del proceso electoral no habrían presentado una declaración de las sentencias judiciales que tenían pendientes. Los establecimientos de salud de la región de Tacna iniciarán este viernes con la primera campaña de vacunación regular, dirigida a niños menores de 5 años. Como parte de las estrategias de la campaña, lo vacuno, lo protejo. Esta primera jornada se realizará el viernes 23 y el sábado 24 de septiembre en los establecimientos de salud de la dirección de Tacna y el domingo 25 en los centros de atención primaria de la red asistencial de salud. Actividad que será replicada en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Asimismo, los últimos cuatro meses del año en curso se aplicarán diversas estrategias como la ampliación del horario de vacunación en establecimientos de salud, vacunación a domicilio, brigadas móviles y barridos locales para lograr la mayor cantidad de cobertura en la región. Más. 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 de un año, que reciben tres dosis, dos inyectables y con gotitas, ¿no? Y ahora, la estrategia la venimos analizando con educación, porque sabemos que nuestros niños de cuatro años, si el personal sale a buscarlo, lo va a encontrar en las cunas, en los jardines o en los pies. Entonces, nosotros estamos haciendo coordinaciones con educación para poder, en conjunto una más, para poder publicar nuestros pequeños y sean protegidos con esta vacuna. Con respecto a otra, sí. El reporte técnico me refiere a que mientras la mayor población esté vacunada, estamos protegidos. ¿Correcto? Entonces, es igual, en la casa o en una escuela debe estar la gran mayoría de niños vacunados para poder determinar una medida de vacuna de las carillas. Ahora, muchas veces las decisiones se toman a nivel de lima central o mucho, como lo hemos dicho lo que es, ¿no? Lamentablemente, Lima piensa que es todo el peor. Lima tiene buena cobertura ahorita de vacunación, por eso también Lima, que es una de las regiones en las cuales ya se perpiteó, inicialmente retiraron las carillas en zonas de libre, ¿no? en forma facultativa, ¿no? Y el tema es de que, igual, no se puede aplicar en todo el país, ¿no? Sabemos que hay sitios en el país que todavía persisten los casos positivos y los cuales debemos tener todavía el estado de alerta. Entonces, todo va a depender mucho de qué porcentaje en los casos de niños vacunados o vacunados sin cobertura. Eso es lo que vamos a hacer. Gracias, vamos a continuar con las preguntas. En el hospital de Viñani, para… Ahí van a estar todos los especialistas. Sí, son especialistas, ocho que vienen de Lima y ocho especialistas locales. Muchas gracias. Nos vamos a la primera pausa del programa y ya volvemos. Ahora, la región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. TELESUR Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe Y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio, estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio, es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Y los domingos, de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. ¡Gracias! 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 Cable Club, somos como tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Por falta de presupuesto, la Dirección Regional de Salud no podría contratar a más brigadas de salud para que atiendan en el complejo fronterizo Santa Rosa y se pueda agilizar el paso de los turistas. No puede dar hoy día en la tarde como puede darlo mañana o pasado. ¿Cuánto tiempo van a esperar a la respuesta? Es suponer que ya el mismo pliego regional, o sea, durante la semana. ¿Usted se acuerda con que se nule la declaración jurada y lo tendrá? ¿Necesitaría quizá? No, no va. Bueno, personalmente les digo que la declaración jurada es un tema de que, si bien es cierto, ya a estas alturas la pandemia no justificaría, pero tampoco va a ayudar mucho en el tema del fluido, porque va a depender de las personas que vengan, la cantidad y es lo que arrebató este fin de semana. Nosotros estamos acostumbrados a atender entre 4.000 y 5.000, pero si te vienen 10.000, lógico, se va a ver con la semana. Con respecto al verano, ¿cómo nos ha dado cuenta de estos contratiempos que hemos tenido el fin de semana? El tema no es tanto cantidad de personal, sino ha sido la cantidad de... Nosotros tal así, quien da la primera cara en la frontera es salud. Si es que estamos viendo o reorganizando ver si quieren retirar la declaración jurada, tal vez nosotros reflegar como un segundo o tercer control. Porque igualito migraciones también tienen las limitaciones de recursos humanos. Igualito ha sido ya coordinado con las autoridades chilenas, por eso no se abre la 24 horas, porque también mismo Chacayuta, PDI Chile, la aduana Chile, no tiene recursos humanos para abrir 24 horas. O sea, estamos igual con la dica. Sí, eso se quedó en acuerdo, porque fue una propuesta propia de los chilenos, no atender las 24 horas de lunes a jueves. ¿Están las 24 horas de lunes a domingo? No, solo estamos 24 horas los fines de semana, viernes y domingo, que no hay recursos humanos. Y no solo por el lado peruano, sino también por el lado chileno. ¿Quién decide eso del horario, doctor? Es un acuerdo entre las dos fronteras, entre las dos administraciones, tanto Chacayuta como Santa Rosa. Parecía que solamente era de Perú. No, no, no. Sino que ellos tienen otro horario, ¿no? Dos horas, pero... Claro, es el horario, pero igualito se sigue atendiendo, ¿no? En base al acuerdo que se hace. Mensualmente se hace la evaluación, lo que se llama, ¿no? El comité fronterizo. Porque, doctor, no se justifica que se demore una persona cuatro horas para ser registrado en una frontera. Es que lo que pasa es que ha sido la demanda la que ha sobrepasado. Y lamentablemente el recurso humano que tenemos también es corto, ¿no? ¿Temporalmente se podría contactar cuando hay ese tipo de casos sobre demanda? Pero el tema es que presupuestalmente no se tiene, no tenemos que tener personal, no, para tratar más personal. Pero en conferencia de prensa anunció que tardaría una semana. Es... ¿Cuánto tiempo van a esperar a la respuesta? Es suponer que ya no es el mismo flío regional, o sea, durante las semanas. ¿Usted se acuerda con que se anule la declaración jurada y no tendrá? ¿Egilizaría quizá... No, no va... Bueno, personalmente les digo que la declaración jurada es un tema de que... Si bien es cierto, ya a estas alturas la pandemia no justificaría, pero tampoco va a ayudar en... La Universidad Nacional Jorge Basadre realizará un proceso de admisión 2022-2 del Ministerio de Educación, este 9 de octubre, dirigido a los egresados de la educación básica regular y la educación básica alternativa. La admisión está implementando un proceso de examen ordinario y también extraordinario con traslado. Esto debido a que el Minedu, para ampliar la oferta académica, ha dado a nuestra universidad la oportunidad de poder hacer el ingreso de estudiantes de la educación básica regular y de la educación básica alternativa. Y también a los estudiantes que por obvias razones, digamos, no pudieron continuar sus estudios, por el hecho de que no fueron licenciadas sus universidades. Entonces, hacia eso está dirigido. Y también, bueno, para el caso, digamos, de algunos estudiantes extranjeros que quieran entrar a nuestra primera casa de estudios. Este examen solamente está dirigido para cuatro carreras profesionales, ¿no? En la modalidad ordinaria para la carrera de ingeniería de minas, ¿no? Vamos a tener un total de 28 vacantes. Para la carrera de ingeniería metalúrgica, un promedio de 10 vacantes. Para la carrera de administración, 30 vacantes. Es la modalidad ordinaria, o sea, pueden ingresar prácticamente todos, ¿no? En cambio, para la modalidad de lo que es el examen extraordinario, ¿no? Y con traslados, digamos, de las universidades no licenciadas, está solamente la carrera de contabilidad, ¿no? Carrera de contabilidad con 30 vacantes. En total, son 88 vacantes que va a dar este examen, digamos, le llamamos 2022 MINEDU, ¿no? Porque es quien está promocionando el examen. Los requisitos los pueden encontrar en la página web de admisión, admisión, unjvg.edu.pe, o también en las redes sociales. Las fechas del examen es el domingo 9 de octubre, ¿no? Las inscripciones ya se han iniciado, ¿no? Van a estar hasta el 4 de octubre, ¿no? Hasta el 4 de octubre. Y quería hacer un énfasis también en que se está dando una opción de la exoneración de pago, ¿no? Exoneración de pago para los estudiantes que tienen un buen desempeño, ¿no? De los colegios, primeros puestos. Y también para los estudiantes de los colegios de alto rendimiento, ¿no? Y también para los estudiantes que por A o B están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Por A o B han tenido algún problema. Entonces, hacia ellos va enfocado. Ellos tienen que hacer un trámite para demostrar esa condición y pueden estar exonerados, ¿no? Esta exoneración está programada, concluida el día 23. Así es que, por favor, les estamos pidiendo a todos los que van a, digamos, acogerse a este beneficio, que lo puedan hacer e integrarse, digamos, ¿no? Este beneficio de exoneración de pago. El examen va a ser presencial, ¿no? El domingo 9 de octubre, a partir de las 7, va a ser el ingreso, ¿no? Y el examen estará más o menos a eso de las 10, 10 y media de la mañana. Ya lo vamos a dar a conocer, ¿no? Y a partir, digamos, de la 1, estarán ya los resultados, ¿no? El MINEDU, el Ministerio de Educación, ¿no? Ha visto la necesidad de dar solución a los estudiantes que, por A o B, pertenecen a universidades no licenciadas, ¿no? Y dado que, para que continúen sus estudios, entonces, a nivel nacional, ha permitido que las universidades puedan ofertar, ampliar, ¿no?, su oferta académica. Y dentro de ellas está beneficiándose nuestra universidad con 88 plazas, ¿no? Esa es una de las razones, ¿no?, del MINEDU. Bueno, hacer una invitación especial a todos los estudiantes de la educación básica regular, la educación básica alternativa, a los estudiantes que provienen del extranjero, ¿no? A los estudiantes que, por A o B razones, no han podido continuar sus estudios porque no han sido licenciadas a su universidad, ¿no? Para que puedan participar en este examen ordinario y extraordinario, en las dos modalidades que les hemos referido, ¿no? Y puedan tener la oportunidad de continuar sus estudios, ¿no? Y, créanme, realmente estamos nosotros convencidos de que esto va a ser el inicio de lo que va a venir ya en los próximos años, ¿no?, donde van a haber ya dos exámenes por año para que puedan más estudiantes verse beneficiados, ¿no?, para ingresar a nuestra primera casa de estudios, la Universidad Jorge Basá de Groma, una universidad licenciada y camino a la acreditación de sus 34 carreras profesionales. De acuerdo al calendario del Ministerio de Educación, los escolares de las diferentes instituciones educativas tendrán las últimas vacaciones del año, del 10 al 14 de octubre. Un reporte sobre un daño ocasionado por las nubias, que, bueno, intempestivamente y sin esperar, se nos han pedido así. ¿Se está recordando a los padres que pueden enviarla con ropa más abrigadora, más allá del uniforme, o no enviarla si es que tienen algún síntoma de gripe? No, no, eso ya está como norma establecido desde el inicio del invierno. Y el clima se ha mantenido a lo largo del tiempo, no podemos variar todavía. Se han publicado el día de hoy ya las normas para lo que va a ser el concurso de especialistas y directivos, ¿verdad? Directivos, sí. ¿Cuántos puestos están en los vacantes o se van a lanzar? ¿Cómo es la situación en el año? No, esa información la tiene el Ministerio de Educación. Hay un sistema que va identificando a las plazas vacantes y hay un cronograma que también se ha publicado y ese cronograma... Hay una fecha para la publicación de las vacantes. ¿Se sabe algo sobre la prueba única nacional para ingresar a la carrera pública magisterial? Sí, tengo entendido que es en noviembre la prueba única nacional cargo del Ministerio de Educación para el acceso a profesores que van en pos de un nombramiento. ¿Se sabe la fecha? Exactamente no, pero en noviembre es el examen nacional. Se acerca un último plazo de vacaciones para los alumnos, ¿verdad? En el mes de octubre, del 10 al 14. Del 10 al 14 es la última semana de descanso vacacional de los escolares. ¿Esto solamente aplica para colegios públicos, no para privados? Es para públicos y privados, solo que algunos privados tienen un calendario, digamos, diferente. Ya ha sido aprobado en su oportunidad por las hoteles. ¿Cuándo estarían finalizando, en todo caso, las labores escolares? En todo TACMA finaliza el 17 de diciembre. El 17 de diciembre. Muy bien. ¿No qué? Reporte sobre un daño ocasionado por las nubias. Que, bueno, intempestivamente y sin esperarnos, se nos han perdido el sí. ¿Se está recordando a los padres que pueden enviarla con ropa más abrigadora, más allá del uniforme, o no enviarla si es que tienen algún síntoma de gripe? No, no, eso ya está como norma establecida desde el inicio del invierno. El clima se ha mantenido a lo largo del tiempo, no podemos vayar todo el día. Se han publicado el día de hoy ya las normas para lo que va a ser el concurso de especialistas y directivos, ¿verdad? Directivos, sí. ¿En TACMA cuántos puestos están en los vacantes o se van a lanzar? ¿Cómo es la situación en TACMA? No, esa información la tiene el Ministerio de Educación. Hay un sistema que va identificando a las plazas de vacantes y hay un cronograma que también se ha publicado y ese cronograma, hay una fecha para la publicación de las vacantes. ¿Se sabe algo sobre la prueba única nacional para ingresar a la carrera pública magisterial? Sí, tengo entendido que es en noviembre la prueba única nacional del Ministerio de Educación para el acceso a profesores que van en poste de un numeramiento. ¿Se sabe la fecha? Sí, exactamente no, pero en noviembre es el examen nacional. Se acerca un último plazo de vacaciones para los alumnos, ¿verdad? En el mes de octubre, ¿del 10 al 14? Sí, del 10 al 14 es la última semana de descanso vacacional de los escolares. ¿Esto solamente aplica para colegios públicos, no para privados? Es para públicos y privados, solo que algunos privados tienen un calendario, digamos, diferente, que ha sido aprobado en su oportunidad por las UFELS. ¿Cuándo estarían finalizando, en todo caso, las labores escolares? En todo TACMA finaliza el 17 de diciembre. El 17 de diciembre. Bien. Ok. Nos vamos a una nueva pausa comercial y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, la región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. TELESUR Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club. Somos como tú. ¡Tarna! 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 Mi tierra es un edén de fantasía que puebla junto a Rosa y Bugambila ¡Tarna! 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 ¡ La población del Distrito de Alto de la Alianza habría incrementado el reciclaje gracias a las campañas de intercambio de residuos sólidos por productos de primera necesidad implementada por la Comuna de Alto de la Alianza. A fin de año ustedes tienen que llegar a una meta, ¿no? Porque es una meta de los incentivos que hacen para los municipios. ¿Cuándo vamos de esta meta y si tal vez este año se va a superar lo que se ha logrado en otros años? Sí, bueno, este año la meta es de 161 toneladas, de las cuales vamos ya 120 toneladas aproximadamente. O sea, ya estamos cerca de la meta, pero como siempre hemos repetido acá, lo que más buscamos es incentivar a la población para que se una la campaña de reciclaje y se fomente esa cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos reducir los residuos que van directamente al botadero. ¿De qué forma? Bueno, fomentando el reciclaje. Respecto a eso, en promedio, ¿cuántas personas o cuánto es lo que ustedes recaudan por campaña? Aproximadamente dos toneladas. Aproximadamente dos toneladas. Claro, sí, es lo que se recolecta generalmente en dos semanas en un día. O sea, esto sí nos beneficia bastante y bueno, también beneficia más que toda la población que puede aprovechar sus residuos y intercambiarlos por productos de primera necesidad. Bueno, de esa manera ustedes fomentan el tema del reciclaje, ¿no? En el distrito. ¿Hay otras cosas o acciones que ustedes hacen aparte de estas campañas? Claro, muy aparte de lo que es recolección de residuos inorgánicos o reciclaje, también aprovechamos los restos de poda de las áreas verdes, la avenida Pinto, Jorge Basada, la cultura o las plazas, Quiñones. Recolectamos esos residuos que han sido podados para hacer compostaje. Y justamente ese compostaje sirve para poder utilizarlos en las mismas áreas verdes, para que siga floreciendo y adornando el distrito y a su vez regalar a la población en estas campañas de reciclaje. A fin de año ustedes tienen que llegar a una meta, ¿no? Porque es una meta de los incentivos que hacen para los municipios. ¿Cuándo vamos de esta meta y si tal vez este año se va a superar lo que se ha logrado en otros años? Sí, bueno, este año la meta es de 161 toneladas y de las cuales vamos ya 120 toneladas aproximadamente. O sea, ya estamos cerca de la meta, pero como siempre hemos repetido acá, lo que más buscamos es incentivar a la población para que se una la campaña de reciclaje y se fomente esa cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos reducir los residuos que van directamente al botadero. Este, ¿de qué forma? Bueno, comentando el reciclaje, ¿no? Respecto a eso, en promedio, ¿cuántas personas o cuánto es lo que ustedes recaudan por campaña? Ah, aproximadamente dos toneladas. Sí, es lo que se recolecta generalmente en dos semanas en un día. O sea, esto sí nos beneficia bastante y bueno, también beneficia más que toda la población que quiere, que pueda aprovechar sus residuos y intercambiarlos por productos de primera necesidad. De esa manera ustedes fomentan el tema del reciclaje, ¿no? En el distrito, ¿hay otras cosas o acciones que ustedes hacen aparte de estas campañas? Claro, muy aparte de lo que es recolección de residuos inorgánicos o reciclaje, también aprovechar... Los vecinos de la Asociación San Pedro del Distrito de Alto de la Alianza están solicitando la creación de un campo deportivo en un terreno que se encuentra abandonado por más de 30 años. Me queda agradecer por esta obra, señor alcalde, espero que sea culminado como debe ser antes que usted se culmine de sus funciones y para que quede un bonito recuerdo que el alcalde saliente pues ha dejado una obra muy importante para este sector que es el ingreso de Tangna. A los funcionarios igual, a la señora regidora igual, que siempre estén veniendo a sustituir la obra porque normalmente, disculpen que sea un poquito crítico, pero normalmente a la culminación lo dejan así casi abandonado. Espero que no vuelva a suceder. Estamos muy agradecidos. Felicitaciones, señor alcalde, a nombre de San Pedro. Usted ha visto que hemos trabajado juntos en el huaico, en la pandemia. San Pedro siempre ha sido colaborador. Todo lo que decimos hemos colaborado. Otras necesidades aquí en la Asunción Urbanizadora de San Pedro, ¿cuáles son y cuáles esperan que se pueda cubrir? Tal vez este año, tal vez la siguiente gestión. Mira, la necesidad, la primera necesidad que tenemos es el alcantarillado que se está concretizando hoy día con la partida de este proyecto, de esta obra. Creo que es muy saludable y hay que agradecer al alcalde por esta gestión que está haciendo. Obviamente, nosotros en los pobladores estamos contentos por este cambio, porque son casi 40 años que no se cambian los tubos. Y como hemos sido un poquito críticos, le hemos dicho que se culmine como debe ser. Que no se desacostumbre de dejar las obras así a mitad y eso queda muy mal. La otra prioridad que tenemos es la culminación de nuestra área deportiva, nuestra roce deportiva, como es de conocimiento, el huaico lo estudió. Tenemos acá un proyecto acá en terreno, tenemos este, el parque de deportistas. Son dos obras muy importantes que es desarrollo para la juventud, para la niñez, para la tercera edad. Entonces, eso ojalá que la próxima gestión que venga, pues que lo realice y concretice, porque esto es un espejo, esto es un espejo y es una entrada de Tacna. Y se ve feo, como ustedes lo ven. Esto es una entrada de Tacna y pienso que la entrada de Tacna debe estar un poquito, debe tener su belleza, debe tener algo que resalte el ingreso a Tacna. Ahora, el tema tal vez también del asfaltado, una renovación de las pistas, veredas, ¿ustedes también requieren ese...? Obviamente, este asfalto lo ha hecho también el ingeniero Tito Chocano. Entonces, imagínense cuántos años tiene. Por eso que a veces con las lluvias que ha habido, con el huaico que ha pasado, bueno, ha quedado pues deteriorado este asfalto. También en su momento ya vamos a hacer las gestiones ante las autoridades que van a entrar el próximo año. Me queda agradecer por esta obra, señor alcalde. Espero que sea culminado como debe ser antes que usted se culmine de sus funciones y para que quede un bonito recuerdo. Que el alcalde saliente pues ha dejado una obra muy importante para este sector, que es el ingreso de Tacna. A los funcionarios igual, a la señora regidora igual, que siempre estén veniendo a su utilizar la obra. Porque normalmente... La municipalidad de Pachía está dejando al menos dos obras inconclusas que deberá continuar la siguiente gestión. Entre ellas se encuentra la colocación de fibra óptica en el sector de calientes y la creación de un reservorio. Especificó el gerente municipal y se ha tratado, el agua se ha tratado. Bueno, ya quedan tres meses, ¿van a dejar alguna obra, van a iniciarla o van a dejar expedientes técnicos para la siguiente gestión? También para la comunidad campesina de Topiela, se está por intermedio de la región, se está realizando convenios para el trabajo. Tenemos un reservorio por la zona de altura para ejecutar. Recién ya están avanzados los proyectos y espero que sí se va a poner la primera piedra y más hasta donde se avance el trabajo. No podemos culminar porque también es un reservorio de gran promedio de 2.800.000 soles y también el reservorio, ¿cómo se llama?, disculpen, el planetario, observatorio municipal que hay en el Morro Solar en Lima y eso hemos traído una, ya se presentaron todas las observaciones, se están levantando las observaciones, perdón, y espero que se concluya por intermedio de la región también. ¿Pero qué es el internet acá? Creo que ya lo tenemos instalado. ¿Dios? Sí. ¿Cómo se refiere a un instalado? De ahí está, solo falta ya configurar unos cuantos detalles y eso ya se va a culminar. ¿Y en cuánto tiempo ya estaría teniendo acá lo que es el internet? Ahorita, ahora ya estamos ya, por ejemplo, ustedes pueden bajar a Seguridad Ciudadana de Pachía, ahí tenemos, ya lo están monitoreando, y un poco más ya con un convenio con Pocoyay también. ¿Y en cuanto a los servicios, los costos, qué es lo que nos brinda este ronero acá de Caliente? El ronero de Caliente, como ustedes pueden hablar, lo especificó el gerente municipal y se ha tratado, el agua está tratada. Bueno, ya quedan tres meses, ¿van a dejar alguna obra, van a iniciarla o van a dejar expedientes técnicos para la siguiente ocasión? También para la comunidad campesina de Topiela, se está, por intermedio de la región, se está realizando convenios para el trabajo, tenemos un reservorio por la zona de altura para ejecutar. Recién se está, ya está avanzado los proyectos y espero que sí se va a poner la primera piedra y más hasta donde se avance el trabajo, ¿no? Podemos culminar porque también es un reservorio de gran promedio de 2.800.000 soles y también el reservorio, ¿cómo se llama? Disculpen, el planetario, el observatorio municipal que hay en el Morro Solar en Lima y eso hemos traído una, ya se han presentado todas las observaciones, se están levantando las observaciones, perdón, y espero que se concluya por intermedio de la región también. Para lo que es el internet acá, ya lo tenemos instalado. ¿Sí? Sí, como ustedes pueden apreciar, de ahí está, solo falta ya configurar unos cuantos detalles y eso ya se va a culminar. ¿Y en cuánto tiempo ya estaría teniendo acá lo que es el internet? Ahorita, ahora ya estamos ya, por ejemplo, ustedes pueden... Hacemos una última pausa comercial y volvemos. Hacemos una última pausa comercial y volvemos. Hacemos una última pausa comercial y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.radioexpresion.com.p Y en nuestro fanpage, Tele Sur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. 49-1964, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Y los domingos, de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web, www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club. Somos como tú. TARNA, TARNA, TARNA Mi tierra es un edén de fantasía que puebla junto a Rosa y Bugambila. 10 candidatas se disputan la corona de la señorita Primavera Pachía 2022. Ellas son representantes de los centros poblados, anexos y comunidades del distrito. Con la participación de 10 candidatas, hoy 22 de septiembre, previo al Día de la Primavera y Día de la Juventud, se efectuará el Certamen de Belleza Señorita Primavera Pachía 2022, el cual se llevará a cabo en la plaza principal Miguel Grau de Pachía. Desde las 4 de la tarde. La actividad busca resaltar la elegancia y gracia de las jóvenes de 16 a 23 años del distrito de Pachía. Este miércoles, las candidatas fueron presentadas formalmente ante las autoridades y los miembros de los medios de comunicación en una breve presentación donde desfilaron y demostraron su encanto. Asimismo, se pudo conocer a cada una de las candidatas, qué sector representan y cuáles son sus aspiraciones y hobbies. ...de 23 años de edad, también representante de nuestro distrito. Dentro de sus hobbies le gustan actividades artísticas, teatro. También dentro de nuestra calidad tiene 20 años de edad. Sus pasatiempos son modelar, bailar, leer. Dentro de sus hobbies es leer, escuchar música. ...de 19 años de edad. De 19 años, dentro de sus hobbies está leer, bailar. ...de 16 años de edad. Dentro de sus hobbies está escuchar música, bailar, cantar. Ella quiere lograr ser un gran... ...Nina Mamani. Es Melanie Chilcaue Yikawa, de 19 años de edad. Dentro de sus pasatiempos también está escuchar música, leer, tener redes sociales. Ella aspira también a ser un gran profesional para ayudar en el rosario Flores Flores. ...tiene 19 años de edad. Ella tiene diferentes pasatiempos, hobbies, le gusta escuchar música, acuar volei. Es de la localidad, es contadora. Quiere ser una gran contadora y como hizo muchos... Ayala Chipana. ...de 22 años de edad, su pasatiempos principal es bailar, cor y platero. Tiene 18 años de edad, también pertenece a la localidad de Pachía. Dentro de sus pasatiempos, hobbies, a ella le gusta leer, escuchar música, ver películas. Aspira a tener una carrera universitaria para poder mejorar la calidad de la vida de las personas. ... Yo me voy a ir mirando. ¿Otro más? ¿Otro? Ya, mejor. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! El ex candidato presidencial y líder del partido Frente de la Esperanza Fernando Oliveira llegó a nuestra ciudad para expresar su malestar por el accionar de los órganos de justicia. Que acá cometemos un tremendo atropello, que acá la mafia está contra vosotros, que así como algún día, hermano Popi, en Lima le han hecho la vida imposible los partidos grandes, los partidos antiguos igualitos lo están haciendo nosotros, hermano Popi Olivera. Por eso, nuestro reclamo es justo, no caigamos en provocaciones, hermanos y hermanas. Lo único que queremos es que acá el Poder Judicial nos expita nuestra medida cautelar, hermanos y hermanas. Muchísimas gracias. Quisiera pasar la palabra acá al doctor. Hermanos, hermanos, tranquilidad y serenidad. Compatriotas, compatriotas, compatriotas. Hola, que está vivo. Compatriotas, aquí estamos las mujeres y los hombres de la escoba. Somos demócratas y nos gusta que tenemos como principio jugar en la cancha, ganar en la cancha con un árbitro que sea limpio, con la tierra igual, pareja para todos. Pero tenemos que decir, compatriotas, que estos jurados electorales son jurados de la corrupción. En vez de aplicar el principio constitucional de la participación ciudadana, hacen todo lo contrario para impedir que participe el pueblo como candidatos y como electorales. A nosotros, y sé que a otros partidos, también nos han tachado, nos han eliminado, nos han excluido candidaturas. Inclusive, contradiciendo sus propias resoluciones. Es decir, para unos todos y para otros nada. Y eso es corrupción y es desisto. Corrupción, 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 corrupción. Compatriotas, debemos ser conscientes de algo. Es un sistema de corrupción. ¿Quién preside los jurados electorales? Un vocal supremo, el nacional, que viene elegido por los cuellos blancos. Es un vocal elegido por los vocales corruptos. Y los jurados departamentales, ¿quién los preside? También un juez o un vocal que sale de la misma maquinaria corrupta. Y lo integran también fiscales que salen de la misma maquinaria corrupta. Lucha para decirle a él, hermano Popi Olivera, que acá cometemos un tremendo atropello. Que acá la mafia está contra vosotros. Que así como algún día, hermano Popi, en Lima le han hecho la vida imposible a los partidos grandes. Los partidos antiguos igualito lo están haciendo nosotros, hermano Popi Olivera. La comuna de Alto de la Alianza solo tiene cuatro proyectos en etapa de expedientes listos para ser ejecutados por la próxima gestión municipal. Sí, la verdad, nosotros no tenemos que desmayar acá, no tenemos que, o sea, no podemos ser, vamos a decirlo así, mezquinos. Tenemos que dejar todo en regla, dejar proyectos encaminados que la población también está pidiendo. Tenemos que va a haber un cambio de gestión, va a haber cambio de alcalde, pero tiene que continuar, ¿no? Tenemos más de 40 proyectos por ejecutar en el distrito y así tienen que, los alcaldes que tienen que sumarnos a realizar los proyectos que puedan hacer y así las gestiones que ingresen, terminar ese pedido que tiene toda la población, ¿no? Tenemos siete sectores y la verdad que es bastante para, tenemos bastante para hacer, ¿no? Este año sí ha llegado más cano, al año ya no va a haber disculpas también de decir que no, no hay plata, ¿no? Porque va a llegar, se están proyectando, que va a llegar la misma cantidad o más se están proyectando, ¿no? Entonces hay plata para ese proyecto. Vamos a dejar encaminados en este caso. ¿40 proyectos? ¿40 obras? Hay 40, tenemos en cartera, en presupuesto participativo que realizamos, más de 40 proyectos. O sea, ya había, ya aprobado para realizarlo. Ahora nosotros tenemos que hacer, ojo, tenemos que hacer los expedientes técnicos, ¿no? Porque cada expediente técnico no dura más de dos años, ¿no? Entonces tenemos que hacer los expedientes que podría realizar la gestión que viene, ¿no? De esos 40, ¿cuántos lograría usted en todo caso dejarlo? Por lo menos vamos a dejar cuatro para que el próximo año lo realice, ¿no? ¿Cuáles son los cuatro? Eso lo vamos a analizar de acuerdo a la prioridad, entonces eso todavía lo vamos a ver. En estos momentos estamos realizando, culminando lo que son los proyectos que vamos a realizar este año, ¿no? Como es, tenemos dos campos deportivos que ya vamos a iniciar la próxima semana. Por ejemplo, tenemos el campo deportivo, el campo deportivo de Esperanza, del sector 7. Tenemos un campo deportivo también Virgen de la Junta, que ya vamos a empezar la próxima semana, ¿no? Entonces, son los proyectos que tenemos. El adulto mayor también está pidiendo. Ustedes saben que tenemos un local del adulto mayor, que lamentablemente lo han construido en, no recuerdo en qué gestión. ¿2009? El 2009, pero que está pues para votar la parte alta, ¿no? Entonces, ha sido la verdad, es un elefante blanco, nunca ha funcionado ese adulto mayor. Ahora, a gritos está pidiendo el adulto mayor que funcione ese local, ¿no? Y para eso también estamos manejando un presupuesto de más de un millón y medio, que estamos haciendo el expediente. Vamos a dejar iniciado ese proyecto, ese es el compromiso que tenemos con el adulto mayor. Estamos trabajando para eso, ¿no? El caso de los tacos ya suyos. ¿Y los 36 restantes? ¿Ya lo realizan? No, 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 lo tiene que ser la gestión que entra, tiene que ser el expediente, a lo mejor va a cambiar algo y no tiene que... Ah, ya, usted solo va a poder... Claro, nosotros, esas son ideas que ya están aprobadas, es decir, un presupuesto participativo. Solo faltaría saber ya el perfil... Claro, claro, eso ya se compete. Es una consulta más, por respecto al privado de estudio. Las dos alanchas del día se cae. Sí, la verdad, nosotros no tenemos que desmayar acá, no tenemos que... O sea, no podemos ser, vamos a decirlo así, mezquinos. Tenemos que dejar todo en regla, dejar proyectos encaminados, que la población también está pidiendo. Tenemos que va a haber un cambio de gestión, va a haber cambio de alcalde, pero tiene que continuar, ¿no? Tenemos más de 40 proyectos por ejecutar en el distrito y así tienen que... Los alcaldes tienen que sumarnos a realizar los proyectos que puedan hacer y así las gestiones que ingresen, terminar ese pedido que tiene toda la población, ¿no? Tenemos siete sectores y la verdad que es bastante para... Tenemos bastante para hacer, ¿no? Este año sí ha llegado más cano, al año ya no va a haber disculpas también de decir que no, no hay plata, ¿no? Porque va a llegar... Se están proyectando que va a llegar la misma cantidad o más se están proyectando, ¿no? Entonces, hay plata para hacer proyectos. Vamos a dejar encaminados en este caso... ¿40 proyectos? ¿40 obras? Hay 40, tenemos en cartera, en presupuesto. Hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Recuerde que puede tener toda la información regional en nuestro Facebook de Telesur Expresión. Nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!